¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie con una cara que ya conocéis, Jorge Sanfer. Y bueno, una nueva serie en la que la novedad y el principal componente es la memoria. Vamos a lanzarnos resultados de partidos o participantes en finales históricas del pasado. Y bueno, vamos a ver hasta dónde nos es capaz de llegar la memoria. Vamos a introducir un sistema de calificación con el resultado del partido que dará un punto, los goleadores otro punto y si acertamos también los minutos en un rango de más o menos 5, pues dos puntos extra. Para la puntuación de las finales o de los torneos, pues un único punto por acertar si es así o si no. ¿Algo que decir, Jorge? Entendido, yo creo que está. Venga, vamos con la primera. Vale. El primer partido es temporada 21-22, a la vez Real Madrid. Hostias. Temporada 21-22, a la vez Real Madrid. Temporada de la decimocuarta del doblete de Liga y Champions. Buah, chaval. Qué cabrón, ¿eh? 21-22. He de decir, voy a ir refrescando porque esto, vamos a ver, hay que aguantar. Igual nos hemos pasado porque con el tiempo de pensar, bueno, yo tengo de mis partidos, yo te he puesto de estos rivales random de esta temporada, ¿vale? Para... Entonces, temporada 21-22, a la vez Real Madrid, chaval. Espérate. Tengo que encontrar un hilo del que tirar. Vete... 21-22. Vale, vamos a ir... Se pueden introducir pistas. Guacha, vale. Vale, gana el Madrid ese partido. Si no la sacas en 30 segundos, se pasa porque... Vale, mi segunda pista... Lo que digo, tío. Pazar es titular. Ah, coño, el primer partido. O de los primeros. Vale, fue de los primeros. Vale, ya sé. Ya tengo el hilo, ¿eh? Fue en esa serie de primeros partidos. Fueron tres fuera por las obras. Fue uno contra el Levante, 3-3. El otro fue contra el Betis. 0-1 con gol de Carvajal, tío. Y la de la vez es la que más me falla. Creo que fue un 1-4. Sí. Me está sonando. Sí, sí, sí. Vale. Un puntito. Y esto ya... No, Bale metió contra el Levante, tío. Contra la vez tuvo que marcar... No, pasamos porque estoy tardando mucho y es que no... Vale. Dos Benzema, uno Nacho, uno Vinicius y de José Lu de penalti. De José Lu, ¿eh? Vale, un puntito. Ya lo hubiera sacado. Vale. Vale, te tiro yo ahora a la primera de las mías. A ver, empezamos por aquí. Vale. Cádiz, Real Madrid. Cádiz, Real Madrid de esta temporada. 23-24. 0-3. Sí. El primero lo metió Rodrigo. El segundo lo metió Rodrigo. Sí. Y el tercero lo metió Bellingham. Correcto. Un disparito cruzado. Con azul. Eh... Minutos. No, ni idea tú de esto. No. Ese que el de Bellingham es en la segunda parte, casi al final. Sí. Bellingham, voy a decir... Minuto 80. Más o menos. 74. Rodrigo en el 15. Sí, 14. Y el segundo de Rodrigo... Si acertas el segundo de Rodrigo, como habrías acertado más de la mitad de los minutos, te damos los dos puntos igual. Vale. Y el segundo de Rodrigo... El 27. 64. Fue una segunda parte también. Ah, vale, vale, vale. Vale. Vale, por el momento 2-1. Vale, te tiro yo la segunda de las... No, ahora tú. Vale. Igual he sido un poco cabrón en general y tengo que re-hacerlo para tu vídeo. Vale, temporada 20-21. No es muy rebuscado. Real Madrid, Shakhtar en el Di Stéfano. 20-21. Esperpento. De eso sí que me acuerdo, tío. Pero, guau, no la saco. Es que las de fase de Grupo de la Champions son las que más me fallan. Me acuerdo de una de Marcelo que se queda pidiendo el fuera de juego un minuto sin bajar. Creo que al final lo anulan. Pero que por las dudas el tío ni levantó la mano y ahí se quedó. Y el Madrid se fue perdiendo al descanso. O sea, me has dicho 20-21. Sí. Sí, claro. 20-21, COVID, sí. No sé si al final lo acabo sacando o fue un 2-2, una cosa así. No la saco, ¿eh? Te voy a decir... Perder creo que no llegamos a perder, pero creo que sí que perdimos. Empatamos o ganamos por... 3-2, ganó el Madrid. 3. 2-3 ganó el Shakhtar. 2-3, se fue perdiendo el Madrid, pero 3 al descanso. Guau, barbaridad. Si me dices quién mete del Madrid... No, no, no te lo digo. Te doy el punto. No te lo digo. Asensio, me puede sonar. Ni idea, tío. O sea, hay veces que cuando la sabes, la tienes, no la saco, ¿eh? Hubo un gol de Modric desde fuera del área y otro de Vini. El de Modric sí que me suena ahora. En la por... Sí, ni idea. Bueno, ya te digo que igual me he pasado por ahí. Ni idea. Igual me he pasado. Vale, vale. Vale, te digo yo la segunda de las mías. A ver. Cadiz-Real Madrid. Vale, estas son de campeones de... Está fácil. Campeones de la Champions, te digo 3 años, un punto cada uno, ¿vale? Bien, bien, bien. Campeón de la Champions, año 2004. Cuarto. 2007. Milán. Y 2012. Chelsea. Vale, muy fácil. Tengo yo prácticamente lo mismo. Vale, voy a tirar yo también por de finales. Campeón de la Champions, 2003. 2003. ¿Milan? Sí. Subcampeón de la Champions, 2010. Subcampeón de la Champions, 2010. ¿El Bayern? Inter-Bayern. ¿Campeón o subcampeón? Subcampeón. Subcampeón Bayern, sí, sí. Sí. 2-0. Subcampeón de la Champions, 2007. Subcampeón 2007. Pues, la venganza del Milan. O sea, que el Liverpool. Muy bien. Perfecto. Vale. Vale. Vale, pues aquí empatamos. Me toca, ¿no? Sí. Vale, Madrid-Getafe de esta temporada. En el Bernabéu. 2-1. Sí. Gol de Mayoral. Sí. Minuto... Cagadón de Fran García. 4-5. 11. Y pensé que había sido antes. El nuevo gol. El gol de José Lu. Sí. De cabeza en el 46-47. Sí. Y gol de Bellingham en el 94-93-94. 95-95. Vale. Pues aquí cuatro puntos. Bueno, luego estaremos haciendo el recuento en el vídeo porque... Sí. Vale, pues mi última de este. En memoria de un Madrid-Valencia. Valencia-Real Madrid temporada 13-14. Valencia-Real Madrid… Valencia-Real Madrid temporada 13-14. 13-14. El Madrid estaba pensando a ver si decías algo más, ¿no? Si ya es Valencia. 13-14. Trece-14. ni idea de un Valencia a Real Madrid de Valencia a Real Madrid, de Real Madrid Valencia, me acuerdo de las 15-16, por ejemplo o de la 14-15, ese 2-2 en el Bernabéu que espérate, estoy hilando, a ver si me voy a acordar de la del 13-14 de Mestaña marca el Madrid un gol al final me estoy acordando del Madrid-Valencia, pero fue en el Bernabéu que marcó un gol cristiano de escorpión 2-2 también igual que en la 14-15 con Chicharito que empezamos de nuevo 13-14 si me tiro 3 minutos pensando a lo mejor la saco, pero va a ir rápido ganar el Madrid claro, esto es primera vuelta además mojate un resultado tío, mojate un resultado 1-2 2-3 2-3 vale, sabiendo esto goleadores ya no has dicho, ¿no? al final mete cristiano, pero no al final vale ni idea tío 13-14 venga, pues tiro de Benzema y el otro y el otro y Cristiano y María sí Cristiano y María sí y el otro es Jesús cuando estaba ayer, ¿no? Jesús igual he sido demasiado cabrón aquí te va a dar el punto de te va a dar el punto de los goleadores porque igual es demasiado cabrón no, ha sido tampoco ha sido en memoria ha sido por decir nombres de que puedan encajar ¿y me queda la última de las mías? ¿te queda la última? vale he empezado por aquí vale, pues te tiro esta Madrid-Atleti en el Bernabéu de la 13-14 0-1 gol de Diego Costa minuto Atleti-Madrid sí que quería tirar de la segunda vuelta Atleti-Madrid 2-2 gol de Benzema minuto 2 sí empata Coque en el minuto 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 30 tío bien 28 entra en el rango mete el 2-1 Gaby justo al bar del descanso creo que es el minuto voy a decir un número por el más o menos voy a decir 43 43 sí o sea 45 y luego en Cota Cristiano en el 79 sí 81 todo perfecto o sea 4 puntos y ya está ¿no? sí pues hasta aquí también las las bueno las preguntas de memoria un formato nuevo que hemos considerado que es bastante novedoso y bastante esporádico y que no nos pueden decir que copiamos porque ha habido fallos o sea que efectivamente efectivamente es indemostrable pero bueno que no haríamos un vídeo aquí bien de rojo efectivamente así que así que nada tenéis vais a tener la parte de Jorge en su canal que como siempre os dejaré en la descripción del vídeo y si te ha gustado dale a like compártelo y suscríbete chau 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 chau